Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, ¿cómo estáis? espero que bien, espero que estéis pasando un buen fin de semana voy a hacer un vídeo muy corto, porque esto continúa, esto no para, esto estoy ya un poco, lo voy a decir, cansado, mirad ahí, 5 pichones, contáis, mirad, esto no para, mirad, esta pájara es una delicia, 5 pichones, encima bonita esta tiene 5 o 6 que están naciendo ahora, vámonos, mirad, veis, están naciendo todo, mirad como está esto cargado de pichones, en fin, es 6, no sé, 6 tendrá 5 o 6 pichones, esta tiene 2, esta no sé cuánto tiene yo esto lo digo de verdad, estoy ya, ahí, ahí se tiene que ver, no sé cuántos tiene, ahí lo estaréis viendo ustedes después del día de anillo os lo diré, esta aquí, este tiene 3, tenía 4, se le ha muerto 1, me la he encontrado pero mirad, que ala blanca, de blanco y mirad las clases de cabeza que tiene, comparado con el padre y la madre, gigantesco, son estos alas blancas, y este también, y aquel, en fin, esta me ha criado, no me ha criado y ahí tendrá, 4, si no veo, si yo creo que está bien, 4, 4 cabezas de Benéis, 4, esta ya está sacando también, que todavía, esta tiene 6, que mirad que cosas tan bonitas 6 pichones, esta tiene 2, esta tiene 3, que mirad lo que ha sacado, ese y este, mirad que a la blanca en fin, esta tiene, no lo sé, porque no lo sé, porque, esta tiene 4, si 4, 4, esta es la italia italiana, o cordela italiana, esta que nos sacó, la mala, pues ahí está, la primera postura y la última, se acabó, ahí está sacando, esta tiene 4 mosaicos, que mirad, mirad aquellos de atrás, mirad ese, ella me está diciendo, aquí estoy, y no pasa nada, mirad las clases shota que tiene en la cabeza, es más chiquitillo, pero mirad, esto de aquí está ya cargado, yo no sé si tiene 6 también, ahí se verá, no lo voy a sacar, pero que se vea ahí, tendrá 6, esta tiene, me parece que tiene 2 o 3, para que lo veáis, esta tiene 3, y esto no para de desacapar, esta tiene 4, si no recuerdo mal, esta tiene ahí 2, uno y el otro que está ahí abajo ya, y ya se acabó la cría, esta tiene ahí, ¿cuánto tiene? 4, no, 3, tiene 3, 3 tiene, 3, y a seguir, esta la utiliza, mirad, esas me van a hacer, están ahí, esta tiene ahí, esto está de nodriza, mirad que está sacando, un repipi, esta tiene 2, y así señores, esto no para, y ojalá que esté ahí, estoy ya cansado, os lo digo de verdad, cansado ¿por qué? porque me gusta esto, pero lo que pasa es que desde enero hasta ahora, y estos los fines de semana y todo, hay que darle una vuelta, limpiarle, ponerle agua limpia, ponerle ahí, un poquito de arpiste, la torba, un poquito de bizcocho, y esto que está muy pendiente a los paros, mirad, es un amarillo a la blanca, que por cierto, si queréis saber, también se está vendiendo lo amarillo a la blanca, que ya sale unos pocos, mirad, que amarillo a la blanca, también, y estos robo a la blanca, también, que lo que he dicho, estoy ya cediendo pared, porque voy a criar la mitad, hizo un paro muy bueno, pero que no voy a quitar más de la mitad de aquí, eh, por eso os digo, bueno señores, espero que tengáis buen fin de semana, estos ya mismo van a ver voladeros, estos mozaicos también van a ir a voladeros, dentro de poco, y espero que os guste, y hasta el próximo vídeo, hasta luego, mira, os veo con estos tres, que no sé decir la mostrona, este, este, y este que está metido en el mío, que no lo ha mostrado, y más que tiene que ver por ahí, hasta luego.